No pasa nada, si se altera, un tranquilizante. Hola David, he venido en cuanto he podido. Tranquilo, porque tu hermano Benjamín no se va a enterar de nada de esto, aunque me da igual, porque he tenido un hermano pequeño y sé, ante todo, bravo. Fuiste valiente, amigo, al hacer eso delante de toda España. Él lo verá, hablaremos con él e intentaremos solucionarlo. Tranquilo, te ayudaré. Empezaremos la entrevista a partir de ya. Perteneciste al grupo de los Parrica, ¿verdad? Ese grupo de WhatsApp. ¿Cuánto tiempo estuvo sin enviarte un WhatsApp? ¿Un año? ¿Dos años? Tres años. ¿Y quién empezó ese grupo? Su mujer. Tamara, su mujer. Cuéntame lo del Bernabéu. Se fue a ver un partido. Con Elio y Virgilio. Entonces se fue con ellos sin más. Sí. Así es, ni siquiera me llamó. No me preguntó ni nada. Porque luego te envió fotos, ¿verdad? Del partido. Oh, sí. Fotos del campo y del restaurante donde fueron a cenar. Como sacando barriga o algo peor. La verdad es que no tiene explicación. Empezaré con esto, ¿de acuerdo? Voy a llamarle... Letrado. Yo cancelaría la entrevista que tienes con Benjamín a las doce y media porque no va a ir. ¿En serio? De hecho, cancelaría todo lo que tienes de aquí a un mes con él. Siéntate. Escucha, David. Sé que aprecias a tu hermano. Lo aprecio. Seguro. Pero no creo que por un partido montes esto. Si no es cuestión de un partido, es de muchas cosas más. ¿Que estoy aquí en prisión y me acuerdo de él? Claro que me acuerdo. ¿Quién no se acordaría de un hermano pequeño con el que ha compartido cada centímetro de la cama en la habitación litera arriba, litera abajo, escuchando a Antonio Vega, el sitio de mi recreo? ¿Y qué me dices de aquellas promesas que me hizo? ¿Y qué haces aquí? De nada sirven los sueños si no podemos vivirlos. O eso me dijo él una vez. Igual a él no le apetece. Y estás aquí perdiendo el tiempo, ¿puede ser? Pues puede ser, letrado. Pregúntaselo a él ya que es tu trabajo. ¿Por qué crees que salte al campo de esa manera? En pelotas con el nombre de Nelio y Virgilio, tatuado en mi culo, para que mi hermano Benjamín se diera cuenta de que su hermano necesita su atención. A ver, David. Te hablo claro. Pero conozco a tu hermano y sabes que eso es imposible. Nick, no hay nada imposible. Es solo ponerse. Solo eso. ¿Qué es lo que quieres? Bien. Escucha. Quiero que hables con mi hermano Benji. Conozco un concurso. Podríamos presentar un buen trabajo y... Incluso ganar dinero. Y dime, David, ¿qué tipo de concurso es ese? Un corto. Grabar un corto entre los dos. Como antaño, cuando cogíamos la cámara de mi padre y hacíamos cosas increíbles con nuestros amigos, un plano aquí y por allá y salían cosas divertidas. David, ¿sabes la gente que ha muerto en el intento intentando hacer algo así? Y puede que tu madre no te deje hacer eso, David. Sí, tengo 30 años. Ella me deja hacer eso. Además, no sé, podría molar. La historia podría contar cosas diferentes, en serio. ¿Podríais contar tu historia? No. Es bastante amorosa. La mía no, no me gusta. Mi hija tiene un libro. Un libro de princesas. No, ¿un libro? Un libro. Cogeríamos un libro, un testimonio. En la radio hay un montón de ellos. Y el que más nos guste es... Vamos a grabar. Porque tengo ganas de hacer algo y es cuestión de lanzarse. Yo también, yo también, David. Que en esto empezaré a trabajar. Hablaré con Benjamín. Hablaré con Benjamín. Yo también, David. ặnés. No, 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 no. No, no. No, 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 aquí en estomayı.